Enredadera, enredaderas, cuelgan de tu, cuelgan de tu cuello, de tu cuello, de tu cuello Enredaderas que cuelgan de tu cuello Palmas duros y se matan que malas y me problemas y que avanzando la escena Acá hay dos caminos en la vida, unos que van pa' abajo y otros pa' la cima Si que escucha que el bosque la bruja siempre ruja A vinos, torcano y aguja, porque parece más que menos tolerancia abajo Cero para tantos hotes que se mojan los fijotes Que de tanto corre el paso, no paso, corre el paso, no paso Y al paso del tiempo Tiempo de revertida, justo abrir los ojos antes de lo esperado A lo rarísimo distinto le gusta verse enrolado en buenas vibraciones Demostrando liricales, poblacionales, poblacionales Anticia, ciencia, impacto, golpe, toque, ingenio No creyendo, puerto te ata, alucina la porada, calcula la mirada Un saludo pa' la gente de la ACS, de la ACS Y dónde está la gente, dime dónde está, dime dónde está Y dónde está la gente, dime dónde está, dime dónde está Domadores, trovadores de llegas y amistades poblacionales, poblacionales Yo veo valles de la calle, minucioso todos los detalles Represento a todita la wea ilegal Pa' que no se diga más de lo que va Esto es raconcuática como la capa del diablo O el pacto pa' la vaca, competía se te caga No soy más que una copia barata del que fue tu papi Este ritmo de la enaki de Soroka Yo con letras desarmo lo que me entorna Conforme a mi idea, recreo al ritmo del raya No le diga más De lo que van no podrán, van en su rebeldía Pero no son iguales todos los días Con hostadía hago lo mío No he sabido de la mala racha Pero lo que abunda está el olor a cana Le gustan las balas, le gustan los fierros Pero son pocos los legales y mucho lo que se cree en el cuento Mucho lo que se cree en el cuento Enredadera, enredadera Cuélgan de tu y cuélgan de tu cuello De tu cuello, de tu cuello Y no hay más Enredadera, enredadera Cuélgan de tu y cuélgan de tu cuello De tu cuello, de tu cuello Y no hay más ¡Bah!